Hace unos días, Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, con sede en New York, anunció la puesta en venta de Banamex, un banco que fue comprado por este grupo precisamente hace 20 años. Varios han sido los interesados en adquirirlo, entre ellos el polémico empresario Ricardo Salinas Pliego, quien se ha negado rotundamente a realizar el pago del adeudo multimillonario con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, razón suficiente para ser descartado de realizar esta transacción. Pero ahora surge un impedimento para que no solo Salinas Pliego, sino cualquier otra persona o grupo comercial pueda adquirir esta institución bancaria. Y ese problema se llama Oceanografía. Una empresa tristemente famosa por sus polémicas. Y sobre eso y otros temas polermizaremos hoy aquí en el programa. No se vayan. Yo soy Ricardo Sevilla y estos son los datos duros. Poco y mal esclarecidos de la empresa Oceanografía, a la que haces referencia, y de su socio mayoritario, Amado Yans Ozuna. Esta compañía, apoyada por políticos encumbrados y funcionarios corruptos de petróleos mexicanos, recibió contratos de obras y servicios con ganancias estratoféricas. Su periodo de auge coincide con los 12 años de los gobiernos de un partido. En estos dos sexenios, Oceanografía ganó, entre comillas, alrededor de 160 licitaciones, contratos, que le dieron ingresos por cerca de 3 mil millones de dólares. Su caída se produjo a partir de 2014, cuando Banamex City Bank acusó a la empresa hacia sus directivos de un fraude de 580 millones de dólares por falsificación de facturas y otros documentos. O sea, tú estás bien informado. Actualmente, el señor Yañez permanece en la cárcel y uno de sus socios, Martín Díaz Álvarez, sobrino del exsecretario de Hacienda Gil Díaz, se encuentra prófugo cuando se escribió este libro. Entonces, cabe la pregunta, ¿cómo es que con tantas influencias en este caso sí se aplicó la ley? O sea, sí metieron a la cárcel a Yañez. La respuesta es que los de Banamex City… Pues están vinculados, Pepe Fuentes, y hace rato, antes de comenzar el programa, porque lo tiene que saber la audiencia, estuvimos preparando, estuvimos haciendo algunas lecturas, tú me compartiste unas, porque eres un conocedor del tema a profundidad. ¿Cómo es este asunto de oceanografía? Yo debo decir que conocía de las corruptelas de oceanografía, porque hace mucho tiempo, ya años, el semanario proceso, cuando era respetable, pues escribió una serie de textos que publicó precisamente sobre los beneficios que habían tenido durante el gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, los gobiernos panistas, pues de esta empresa. Pero yo debo decir que apenas me voy enterando en estos días que oceanografía tenía que ver con los asuntos de Banamex hasta ese nivel. Tú tienes el panorama muy claro, Pepe. ¿Cómo ves este vínculo que parecía para muchos inimaginable? No, pues este, pues ya ha habido varias investigaciones, estimado Ricardo, porque hay que recordar que esta empresa que se dedica a vender plataformas también marinas, etcétera, se dedica a eso, esta empresa que nació en 1968, pero su primera licitación en Pemex fue en 1984, si no me equivoco. Esta empresa fue una de las beneficiarias durante el gobierno de Vicente Fox, ahí es donde empezó realmente su auge, a través de los hermanos, de los, de los hijos de Marta Sagún, Manuel y Jorge. Ellos no eran realmente, no tenían acciones en esta empresa, pero eran como los intermediarios. Y hay que recordar, estimado público y querido Ricardo, que uno de los responsables en ese momento era el exdirector de Pemex, Raúl Muñoz Leos. Él fue uno de los responsables para darles las licitaciones a esta empresa, sabiendo que no pasó realmente la prueba de los costos, eran muy altos los costos y la calidad no era muy buena. Este personaje se, les entregó las licitaciones, y por otra parte, estas investigaciones, pues las fue siguiendo la periodista Anairia Pérez, que lo publicó en ese momento en Excelsior, cuando era director José Manuel Nava. José Manuel Nava, después lo corren. Yo estoy seguro que fue por estas investigaciones que incomodaron a la, a la familia de Vicente Fox, y qué casualidad que después de que ya está la transición del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que llegó de una manera con trampas de fraude, muere este periodista, lo asesinan, lo asesinan a José Manuel Nava en 2006. Entonces este caso está lleno de corrupción y sabemos, bueno, ahorita vamos a tener nuestra nuestra mesa, pero sabemos que también Felipe Calderón, cuando fue secretario de Energía, también apoyó a esta empresa, junto con su cómplice, este César Nava, que era el abogado general de Pemex, estimado Ricardo. Así es, pues vamos a entrarle en corto y por lo derecho, con datos duros a nuestra mesa, y bueno, pues preséntanos a quienes nos acompañan hoy, querido Pepe. Claro que sí, pues tenemos aquí al maestro Gerardo Villegas, que es escritor y también es director general de Pleroma. Me da mucho gusto saludarlo, estimado maestro Gerardo. ¿Cómo está? Buenas tardes, querido Ricardo, pues un saludo a toda la audiencia y estamos aquí listos para entrar con los datos duros. Perfecto, me da mucho gusto y pues también vamos a presentar a Pamela Ceballos, analista, que también ya ha estado aquí en regeneración y sobre todo en los datos duros. Es un placer saludarte, Pamela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Sobre todo en un tema tan importante, ¿no? Que por mucho tiempo se ha mantenido como va y viene, no se sabe bien de esta empresa, se reporta, se picha y demás, y todavía seguía recibiendo contratos, ¿no? Muchas gracias, Pamela. Pues vamos a entrarle, vamos a entrarle duro. Gracias, gracias también a Gerardo Villegas. Gerardo, pues bueno, tú siempre tienes un contexto histórico muy interesante. Y bueno, es el cuarto, el cuarto personaje de Petróleos Mexicanos de Pemex de la paraestatal, que es pues llevado a tribunales precisamente por corrupción. Está Jorge Díaz Serrano, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz Leos, que acaba de mencionar Pepe, y bueno, pues los oye. Es el cuarto. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Nos puedes dar un contexto de qué vínculo tenían los hijos de Marta Sagún en toda esta trama con Oceanografía? Pues mira, originalmente ellos han negado todo tipo de relación laboral, es decir, que nunca estuvieron en la nómina de Oceanografía, incluso el periodista Miguel Vadillo les hace una entrevista a uno de los Briviesca hace unos cuantos años, en el que deciden que, ¿no? O sea, se deslindan completamente de cualquier vínculo laboral con esta empresa propiedad de Amado Yañez, que por cierto, su padre fue quien la funda en el año, ya desde el año 1967, hay quien dice que fue en el 68, pero siempre fue una empresa que estuvo ligada precisamente como a la proveeduría de maquinaria, de extracción, de buzos, de incluso de la grúa más grande del mundo, la grúa de buques más grande del mundo, la posee, es una maquinaria industrial de magnitudes estratosféricas, no cualquier empresa en el mundo se jacta de tener una maquinaria de ese costo, y bueno, los Briviesca finalmente durante la gestión de Vicente Fox funcionaron más bien como cabilderos, es decir, ellos le abren la puerta a Oceanografía porque cuando, apenas en el año 2000 estuvo a punto de ser embargada, sus arcas tenían alrededor de un millón y medio de pesos, y un par de años después, automáticamente, luego de la intervención de los Briviesca, aumenta su capital a más de 120 millones, 126 millones de pesos, es decir, que el florecimiento de esta empresa, pues no es fortuito, absolutamente, luego, posteriormente, ya cuando viene el declive del panismo, allá por el año 2014, cuando Enrique Peña Nieto quiere hacer una suerte de limpia, entre comillas, de Pemex, se nombra una comisión del Congreso, del Congreso de la Unión, para inculpar y castigar, finalmente a los Briviesca, esto en una suerte de vendetta política, en el cual, desafortunadamente, pues no hubo consecuencias legales, el propio Fox pide una disculpa a favor de los Briviesca, y bueno, este es algo que, es el típico ejemplo de cómo la corrupción fue ascendiendo a niveles estratosféricos, o sea, el amasamiento de esta fortuna que mencionó el presidente el día de hoy, que es escandalosa, de 3 mil millones de dólares, y los regalos de relojes, de colección de millón de dólares para todos sus socios activos y amigos, pues, es impresionante, ¿no? Es un despilfarro y sobre todo una corrupción ya a un nivel mucho más alto al que nosotros como público, como gente relacionada con la noticia, habíamos sido testigos, ¿no? Es decir, es la primera punta del iceberg de la corrupción, pues, ya en pleno siglo XXI. Yo a esto le llamaría la corrupción 2.0, ¿no? Porque si vivimos regímenes corruptos desde el siglo pasado a mediados de los años 50, pues, ya la cuchara con la que se despacharon estas empresas y estos cabilderos, pues, fue una cuchara ya completamente estratosférica, mucho más allá en ambición y codicia que la que incluso yo creo que fue durante la época de Salinas de Gortari. Ricardo. Gracias, gracias, Gerardo. Pamela, Oceanografía ha protagonizado, como está diciendo Gerardo, pues, una serie de, pues, yo diría, de engaños sistemáticos ha estado relacionada con estos expresidentes, sobre todo del PAN, pero esta serie de engaños sistemáticos incluye también lo que se mencionó hoy en la conferencia mañanera de obtener préstamos millonarios y muchos de esos préstamos fueron, como dijo el presidente López Obrador, pues, a personajes muy, muy específicos, se les dieron contratos también de, sin, sin, pues, bueno, por adjudicación directa, pero muchos son los funcionarios públicos y ejecutivos involucrados. ¿Quiénes son estas personalidades corruptas que se han beneficiado de esta empresa y por qué se encuentran hoy precisamente en el ojo del huracán, Pamela? Bueno, yo creo que, como mencionaba precisamente el señor Gerardo, uno de los principales involucrados es Enrique Peña Nieto, ¿por qué? Bueno, él primero, como menciona, sí, intenta hacer una limpia, empiezan a investigar a los hermanos Briviesca y demás, pero ¿qué es lo que pasa en su sexenio? Bueno, después de que en 2014 Oceanografía había sido fichada como una empresa pues repleta de corrupción y demás que no era confiable y esto lo dijo el gobierno de México, pero también el gobierno de Estados Unidos y ahorita te voy a platicar qué fue lo que pasó ahí. Resulta que en el sexenio de Enrique Peña Nieto les regresa un golpe de suerte y vuelven a conseguir contratos multimillonarios como si nada hubiera pasado, como si los avisos no se les hubieran dado y como si la Secretaría de Función Pública no hubiera dado esa ficha a esta empresa de decir, ¿saben qué? No pueden estar colaborando, no se les va a dar ningún contrato más, el gobierno de Enrique Peña Nieto lo deja de lado y lo retoma, pero ¿por qué habían sido también fichados precisamente por Estados Unidos? Pues bueno, aquí es donde sale lo más importante de todo este caso que es sumamente interesante y es que desde 2004 inician una serie de investigaciones para una empleada llamada Yáñez, llamada Mindy K, que ella fue relacionada directamente con el cártel del Golfo y a raíz de esto pues empiezan a tener también más vínculos con este mismo grupo por parte de los hermanos Briviesca, por parte del gobierno por supuesto desde Vicente Fox, de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. Entonces sí es un tema que es bastante delicado porque están involucrados estos dos gobiernos, tanto Estados Unidos como México y también como México pues fue omiso en todo momento en esta serie de denuncias que se hicieron porque incluso hubo las detenciones en febrero de 2011 Mindy K fue detenida y ella también declaró sus nexos con los hermanos Briviesca, con Oceanografía y también con el cártel del Golfo quienes eran pues también que prestaban dinero a esta empresa para lavado de dinero. Gracias Pamela. Pues bueno, Pepe, este es un tema bastante polémico y hay muchísimo, muchísimo de dónde escarbar. Tú tienes preguntas, me dijiste ahorita quiero preguntar ¿qué deseas preguntarle aquí a nuestros panelistas? Bueno, quiero preguntarle al maestro Villegas, primero que nada vemos que Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox, tenía mucho poder porque hay que recordar que Marta presiona sobre todo al exdirector de Pemex en ese momento y también al director de Pemex exploración y producción los presionan para que beneficien a Oceanografía. Yo le quiero preguntar ¿por qué tenía tanto poder Marta Sagún en las decisiones de la paraestatal? Bueno, antes que la una fe de ratas la comisión del congreso fue durante 2005 la comisión de investigación contra los hermanos Viviesca y en 2006 es cuando Fox todavía en funciones exige la disculpa misma que absolutamente no se les otorgó a sus hijastros. Ahora bien, recordemos cuál es el papel de Marta Sagún ella comenzó como vocera de presidencia es decir un personaje que pues fue cobrando notoriedad mediática sobre todo al principio de la gestión de Vicente Fox en todo ese circo que se hizo durante su toma de posesión se dice que ella fue la que propuso el desayuno con los niños de la calle previo a la toma de posesión en el palacio de San Lázaro y que paulatinamente fue siendo la el poder detrás del trono recordemos que Vicente Fox al principio aparecía en todas las presentaciones públicas de la mano de su hija María Cristina de su hija adoptiva María Cristina Fox que por cierto desapareció completamente del mapa político y social y te a raíz del ascenso de Marta Sagún posteriormente la sorpresa lo presentaban a Fox también fue uno de de sus capitales políticos como el el gran soltero ¿no? el presidente soltero llegaba ahí como tú dices de la mano de la hija e incluso pues en la prensa de la farándula se le estaban buscando candidatas cuando se habla de que Enrique Peña Nieto fue un personaje hecho en Televisa pues bueno se olvida que también Vicente Fox cualquier paso que daba cualquier actividad que tenía era televisada en los horarios estelares por supuesto y también recordemos que su venta es decir su marketing político fue también la del empresario exitoso el ex gerente de Coca-Cola el que iba a administrar a México como como una empresa de hecho no estoy seguro pero en aquel momento de la jornada fue que inaugura su su sección en la de economía llamada su columna México S.A. porque pretendía neoliberalizar al extremo al país en ese sentido y también con una gran dosis de demagogia en ese aspecto posteriormente Marta Según va tomando notoriedad mediática y bajita la mano detrás de bambalinas pues política hasta el grado que de pronto desaparece María Cristina Fox del mapa político y socialite y da la gran sorpresa Marta Según de que pues se casa la vocera con el presidente y hay cualquier cantidad ahora que mencionaban de leyendas de respecto a la muerte del gran José Emilio Pacheco pues también hay grandes leyendas que se comentaban al interior de de San Lázaro ¿no? Incluso yo recuerdo algunas incluso fueron publicadas en periódicos respecto a la toloachización de Vicente Fox porque él tenía una suerte de beligerancia política muy ramplona muy muy burda este muy muy de de peleonero de barrio y desde desde el momento ¿qué tienes con el barrio Gerardo? ¿qué tienes con el barrio? Bueno pues pero de los que los que pelean mal pues de bravupón ¿no Gerardo? de hoy la cárdenas ¿no? de bravupón porque yo también soy de barrio y también soy rudo pero no soy un bravupón en ese sentido pues se decía que incluso había sido envenenado con toloache porque es dramática el cambio psicológico y político de Vicente Fox y el crecimiento amplio de la figura de Marta al grado que hacía cosas completamente fuera de 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 cualquier protocolo y bueno ¿quiénes fueron los beneficiarios naturales de esa de ese poder que fue creciendo paulatinamente? ¿quiénes fueron los que operaron y quiénes fueron los que cosecharon precisamente todo ese poder que que Marta Sagún que también tuvo sus sus intenciones de ser evita pero en mexicana pues fue este la 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 tentación de la sucesión presidencial y los bribiescas son quienes heredan precisamente parte de ese poder político o sea lo comparten con la madre con bajo el amparo de de Vicente Fox y y y oceanografía es uno de los escenarios en el que ellos se movieron como peces en el agua precisamente para desfalcar para cometer fraudes fraudes que que en la actualidad están impunes aunque hay que recordar que en dos mil diecinueve las autoridades financieras de Estados Unidos volvieron a a establecer una una investigación sobre los hermanos bribiesca y resulta que hay un hay un 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 monto de ochenta y siete millones de dólares que están dentro de las cuentas de los bribiesca y cuyo dueño de esa cantidad es nada más y nada menos que García Luna entonces ahí se están entretejiendo una serie de redes de corrupción transeccionales absolutamente panistas y bueno pues vuelvo a insistir es la es la la hipercorrupción 2.0 aunque sea una una cacofonía una redundancia de del siglo veintiuno es decir estamos llegando a la cleptocracia mucho más extrema que a lo que estábamos acostumbrados repito en el siglo veinte de Cardo Pepe es es algo interesante lo que mencionó el maestro Villegas y por cierto ahorita me acordé que si Marta se creía que era Evita Perón incluso se lo dijo en una entrevista a la periodista Olga Warner que ella lo publicó en su en su libro La Jefa en donde relata que ella quería esta de México siguiendo el ejemplo de Eva Perón pero bueno en ese sentido pues ya hemos hablado mucho del tema sobre el sexenio de Vicente Fox pero yo te quiero preguntar Pamela en ese en ese sentido cuál fue ahora el papel de Felipe Calderón porque también sabemos que Felipe Calderón también hubo muchos fraudes en el sector energético y también de su brazo derecho Camilo Mourinho cuál fue el papel de ellos dos Bueno el tema de Felipe Calderón fue que hizo como si nada de esto hubiera sucedido y ahorita que mencionamos precisamente a los hermanos Briviesca me parece muy curioso que cada vez que nos acercamos a un tema de corrupción mágicamente estos hermanos aparecen ahí eran amigos tenían nexos y es que al final de cuentas quienes heredaron como mencionan el poder político y las relaciones públicas y políticas de Vicente Fox fueron precisamente ellos que al final de cuentas hicieron negocios inmobiliarios y demás y con Felipe Calderón no fue la excepción sobre todo porque vemos ahí como menciona Gerardo esta parte de la corrupción panista venían del mismo partido eran conocidos se tenía una buena relación a lo mejor que muchos no conocíamos o que no sabíamos se tenía una relación bastante buena en cuanto a temas de negocios y los negocios que hizo Vicente Fox en su sexenio le fueron heredados prácticamente a Felipe Calderón claro que él le agregó muchísimo más y es donde se viene toda esta parte de la guerra contra el narco y todo esto que fue desastroso y terrible que también tuvo muchos beneficios para ellos para su partido para sus familias y demás pero a pesar de todo esto en el sexenio de Felipe Calderón se le siguieron entregando a Oceanografía muchísimos contratos multimillonarios creo que fueron 100 mil millones los que ellos recibieron en este sexenio y es impresionante que aquí tengo un dato que me parece de miedo aquí está dice que todo este dinero que ellos recibieron en el sexenio de Felipe Calderón fue lo mismo que se gastó en insumos médicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto o sea que prácticamente ponían los negocios corruptos a la par de la salud de todos los mexicanos cosa que es completamente aberrante que haya sucedido completamente aberrante Pamela pero también esto yo quiero pasarte también ese tipo de esa pregunta Gerardo porque ahorita que pone en contexto esto Pamela y que abre hacia el sexenio de Felipe Calderón pues hubo un personaje central también entre Oceanografía Felipe Calderón y bueno Petróleos Mexicanos que es precisamente Juan Camilo Mourinho que sucede con él no podemos entrevistarlo ni nadie puede hacerlo ya precisamente porque es uno de los personajes que salen sacrificados en toda esta trama de corrupción y bueno pues ya se ya se sabe cuál es el destino fatídico de Juan Camilo pero aquí en concreto en Oceanografía en Pemex el Calderonato cuál es el vínculo que estableció este personaje central Gerardo tu audio no se escucha no, no se escucha como se perdió oh diablos ahí va ya ya escuchamos el diablo Gerardo ya perdón diablos bueno pues sí el famoso Iván quien era íntimo hasta hasta como se dice hasta instancias insospechadas de Felipe Calderón a quien por cierto le erigieron un monumento en Campeche fue nada más y nada menos que el operador precisamente desde y el vínculo de Oceanográfica fue precisamente Juan Camilo Mourinho incluso él hace candidatea a un a un político panista para abrir precisamente esa red por fortuna el candidato cuyo nombre no recuerdo ahora es derrotado en 2009 entonces se está viendo precisamente que la Secretaría de Gobernación en ese sentido estaba operando más bien como un como un lobby como un cabildo precisamente para extender los lazos de de Oceanográfica en ese sentido y bueno finalmente el destino trágico de misterioso de Juan Camilo Mourinho aquí en las lomas de Chapultepec pues es uno de los temas que no se han no se han esclarecido del todo y también la participación del propio Iván como solía decirle Calderón pues tampoco ha sido digamos profundizada la influencia que llegó a tener aunque se dice y se dijo en su ya se fue se fue Gerardo se fue Gerardo bueno Pamela que tú estás viendo una una información acerca de los vínculos del calderonato pero yo quiero llegar al punto digamos no sé si no dar porque todo esto es como un contexto pero cuál es la participación de Oceanografía con respecto a Banamex porque se habló en la mañanera se ha estado hablando durante estos días que precisamente Oceanografía sería el el bloque el bloque que impediría que se comprara ese banco ¿qué tiene que ver Oceanografía con el impedimento de que Banamex sea comprado Pamela? Bueno a grandes rasgos y sin meternos mucho en detalle para que la gente pueda entenderlo más fácil qué es lo que pasa cuando Oceanografía adquiere y todos estos contratos con los gobiernos anteriores pues por supuesto que se quedan con muchísimo dinero ¿no? pero después de que les pagan resulta que la empresa se declara en quiebra total y demás y entonces pide y adquiere un préstamo un crédito a Banamex en este momento la cifra más o menos casi exacta son 5200 millones de dólares de deuda que se tiene cuando se empiezan las investigaciones Banamex denuncia que este préstamo había sido adquirido con documentos completamente falsos esta empresa dijo a Banamex ¿sabes qué? el gobierno me debe todos estos miles de millones de pesos aquí están mis contratos contratos que eran inexistentes eran falsos eran documentos falsificados así los entregaron al banco el banco pues con el historial que se tenía de esta empresa que había trabajado con todos los gobiernos anteriores que había tenido contratos de cientos de miles de millones por supuesto que le creyó le entrega estos cinco mil doscientos millones de dólares y es ahora es día que Banamex no ha recibido ese dinero de vuelta que tiene ese hueco por así decirlo que es muchísimo dinero así que si alguno de ustedes tiene dinero en Banamex es probable que lo tenga oceanografía en estos momentos así de fácil esta situación y qué es lo que pasa ahí hay unos nexos súper importantes que no vale que vale la pena traerlos aquí y es que resulta que cuando Vicente Fox gana la presidencia a dónde se va a festejar pues resulta que se tienen datos precisos de que él se fue de fin de semana a una isla privada que tenemos en nuestras costas cerca de de la parte sur por la Riviera Maya esta isla es una isla completamente privada perteneciente al dueño de Banamex y donde también se tenían negocios por también con nexos con delincuentes con el crimen organizado y demás porque después se dan cuenta que en esa isla se reunían Vicente Fox después Felipe Calderón el dueño de Banamex de Oceanografía y por supuesto también con grandes líderes de la delincuencia organizada que mandaban ahí cargamentos y demás entonces es un nexo completamente grande y que dicen bueno a lo mejor la corrupción viene desde el PRIAN muchos lo dicen así pero esta parte yo creo que es muy particular y específica de estos panistas que en ese momento esos dos sexenios bastaron para decir oye jamás el pan otra vez dos sexenios les bastaron para hacer todos estos actos de corrupción para vender prácticamente a nuestro país esto es lo que se tiene y es por eso que no se podría hacer esta transacción con grupo Banamex y que también están metidos pues en muchos temas de lavado de dinero con la parte de estas tarjetas que yo creo que mucho de la gente que nos está viendo las conoce estas tarjetas de saldazo que admitían el ingreso de hasta 15 mil pesos mensuales sin reportar al SAT absolutamente nada sin que la gente tuviera que pagar impuestos y al final de cuenta los líderes y los grupos de la delincuencia organizada se dan cuenta de este hueco en nuestra ley y en nuestra parte fiscal y empiezan a hacer lavado de dinero de muchísimos millones es por eso que Oxxo y Banamex rompen su relación si alguien quiere ir a hacer un depósito a una tarjeta de Banamex ya no se puede precisamente porque se descubre este lavado de dinero se tiene esa investigación abierta y demás entonces claro que son muchos problemas los que tiene Banamex y los que están por descubrirse porque esto es solamente lo que está por encimita y simplemente son 5 mil 200 millones de dólares de hueco que tienen ahí por lo cual pues el presidente señala que es prácticamente pues no viable pues muy interesante este punto de vista de Pamela sobre todo porque poco se ha hablado o sea yo estuve revisando también porque en algún momento de la vida pues bueno incluso compré mi tarjetita de saldazo pero pues han habido notas en la prensa de los estados pero no ha habido un reportaje a fondo precisamente de esto que se ha calificado justo como un fraude entre Banamex Oxxo y pues bueno bueno yo en mi canal si lo saqué porque precisamente se me hace muy interesante a mí cómo es que las grandes empresas de nuestro país incluso hasta internacionales como Citigroup pueden tener nexos con la delincuencia lavado de millones y yo ahí les platicaba porque yo creo que mucha gente viene a los canales de YouTube se informa aquí y muchas veces ellos estaban siendo partícipe de estas cosas como tú que mencionas que tenías una tarjeta de saldazo y a final de cuentas fue una red grandísima de lavado de dinero creo que hasta este momento se tienen contemplados 67 mil millones de pesos que fueron lavados a través de esto y desde el 2001 también está una columna escrita por un periodista llamado Carlos Ramírez donde nos menciona justamente este tema de las islas privadas de las relaciones entre Banamex Felipe Calderón Vicente Fox líderes de la delincuencia que en este caso eran como ya les mencionaba miembros del grupo del cártel del golfo entonces sí lo hay pero de verdad es que no se habla mucho yo procuro sí hacerlo sí buscar los vínculos sí exponerlos sí exhibirlos porque me parece que es algo que de verdad debemos de conocer sobre todo porque el de temas de impuestos de dinero casi nadie habla está muy bien Pamela y a ver si puedes escribir algo para el portal de regeneración MX con estos datos y sobre todo hablando de Carlos Ramírez el indicador político Gerardo Villegas este personaje que también ha suscitado varios repudios precisamente por dar a conocer este tipo de información pero Gerardo te te Pepe es que quería antes de que le demos la palabra al maestro Villegas quiero agradecer bueno queremos agradecer a Porfirio Hernández por los nuevos dólares que dio ahorita al programa de los datos duros muchas gracias por apoyar a este periodismo independiente bueno vamos a seguir adelante muchas gracias Porfirio perdón gracias Porfirio estabas en en un tema Gerardo se te cortó la comunicación pero hablabas de un presidente que en pago a favores o por cariño autorizó que nombraron a una persona incapaz se te cortó ahí Gerardo te hablábamos de Juan Camilo Mauriño que pues en realidad no tenía ningún para empezar fue algo muy polémico porque para de todos es sabido que no tenía la nacionalidad mexicana que pertenecía a una familia de alto pedigrí campechana y que pues era desde un principio desde la toma de posesión de Felipe Calderón pues ya se le veía como su delfín de hecho se le brindaron prácticamente funerales de alto nivel no quiero decir que de estado pero finalmente él era la bisagra precisamente entre Oceanográfica y el estado de Campeche un estado que está en el Golfo de México como sabemos y bueno pues junto a Tabasco son los grandes centros petroleros del país o sea estaba prácticamente trabajando la Secretaría de Gobernación como cabildera como como operadora política finalmente para abrir esos mercados pero no precisamente a favor de las políticas públicas sino que para abrir el mercado dentro de la mafia del poder como se le denominaba hasta 2018 ahora ya sabemos que es es una élite que proviene de muchísimos años atrás yo creo que si le buscamos podríamos hablar hasta de 50 años recordemos también que hubo un ilustre Reyes Heroles en la dirección de Pemex Jesús Reyes Heroles pues ni tan ilustre Gerardo Reyes González en realidad así es quien por cierto es hermano de Federico Reyes Heroles el gran demócrata dueño de la de la revista Este País y también fundador de Transparencia México un hombre que se ha dedicado a la difusión de la democracia y bueno esto nos da a entender que finalmente no se fue esa élite es decir cada vez tenemos más mayores pistas de ese maridaje entre el PRI y el PAN pero en retrospectiva ahora como lo acaba de mencionar el presidente pues ya está hablando directamente de la corrupción algo que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto por ejemplo jamás se mencionó la palabra corrupción durante los sexenios del PRI y del PAN y también como lo mencionaron antes pues el papel que jugó también bueno todos los secretarios de gobernación tanto los fallidos como los no fallidos me refiero a a Juan Camilo Mourinho a Gómez Montt del Calderonato a Blake que también muere misteriosamente y al último Alejandro Poire que era un 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 rey y tamita y también en el en el sexenio de Vicente Fox pues nada más y nada menos que su gallo que era este Santiago Crill Miranda en ese sentido son nombres incólumes y que aparte de impresentables se autodestapa precisamente el propio Santiago Crill en estos días siendo que fue apaleado brutalmente por la maquinaria propagandística de Felipe Calderón esa es precisamente la oposición que quiere que desea volver a ese tipo de statu quo al cual definitivamente los mexicanos pues ya no estamos dispuestos a sobrellevar y sobre todo tanto sus medios corporativos porque se hizo ojo de hormiga o sea hay algún par de textos ahí medio críticos bueno naturalmente está el de Miguel Vadillo el que mencionabas de la revista de la otrora revista proceso porque ahora lo que hay no es más que un un frankenstein ahí este filtrado por por panistas pero en realidad no hubo grandes investigaciones al respecto y es bueno yo debo decir en mi descargo Gerardo que nosotros bueno tu servidor en Excelsior cuando fui editor de política en ese medio de comunicación e hicimos una investigación que por cierto realizó hay que dar los créditos ahora yo sé que Leticia López de la Rosa pues es una anti López obradorista pero que era y es una de las periodistas de investigación más destacadas del periódico Excelsior hizo en su momento un reportaje precisamente de las ganancias de Oceanografía estoy hablando de 2014 y eso si se publicó no fue muy popular desde luego pero si se habló de los 11 años en que Oceanografía ganó precisamente esos contratos lo dijo el presidente bien por adjudicación directa de petróleos mexicanos entonces si hubo hubo pocos pero como dice Pamela no se difunden y bueno aunque nosotros siempre estamos haciendo un llamado a la memoria hay desmemoriados del otro lado del lado de la prensa corporativa del lado de la oposición que no quieren recordar precisamente esos datos esos datos duros Pepe te interrumpí ah sí yo quería preguntarle a nuestro Villegas que quiénes son esos panistas que están infiltrados en la revista proceso ah bueno yo quería acotar Margarita Zavala o sea con eso es la síntesis precisamente de lo que es un panista modelo es decir pendenciero corrupto majadero como diría Fernández Noroña o sea un tipo impresentable absolutamente pues está prácticamente de facto como pues qué sé yo como directivo de del semanario que pues ahora ya ya ha caído prácticamente de de la gracia de tanto propios y de extraños pues es que se arrojó a los brazos de de la derecha definitivamente pues es la el esposo ¿no? de de María Scherer entonces se arrojó ahí de brazos gracias a Corina Ortiz por su super chat para que sigan dando datos duros saludos desde Vancouver saludos de regreso desde la Ciudad de México Corina y Pepe le querías preguntar a Pamela si quiero preguntarle porque también hay que enfatizar un poco sobre lo de Banamex porque sabemos que hay empresarios que pues la quieren comprar a Banamex y cuáles van a ser los retos yo lo quiero te quiero preguntar Pamela cuáles van a ser los retos por ejemplo para el empresario Garza si llegara a comprar Banamex sabiendo que hay estos actos de corrupción y también vemos que ahorita acabas de escribir aquí en el chat que Banamex no es confiable Banamex no es confiable bueno yo creo que en primer lugar el hecho de que este caso de Banamex sea tan público y que esté en el ojo de todo mundo en primero es el recuperar la confianza de la gente que está perdida como podemos ver en los comentarios la gente se preocupa ¿no? oye ¿qué va a pasar con mi Afore? ¿qué va a pasar con mis ahorros? ¿qué va a pasar si es un banco que tiene nexus con el narco? ¿qué va a pasar si es un banco que tiene pérdidas? que si yo tenía ahorros y en mi cuenta parece que tengo mi ahorro pero oye resulta que se lo prestaron a fulanito y dio documentos falsos y no hay modo de que lo pague ¿qué va a pasar? ¿no? yo creo que a lo largo de esta semana y lo he visto ahí en los comentarios que me mandan en mis videos en mis grupos y demás que mucha gente que tenía su dinero en Banamex o incluso en Estados Unidos con Citigroup pues ya no lo tienen o sea esa es la primera y ¿qué es un banco sin la gente? ¿no? en primera recuperar la confianza en segundo lugar pues continuar este proceso de la recuperación de estos 5.200 millones de dólares porque no es un peso es demasiado dinero entonces son varias y también venir arrastrando esos nexos con la delincuencia organizada que un día existieron que ahorita se investigan pero que con un nuevo dueño ¿qué va a pasar? es lo que pasa con cada gobierno ¿no? que estos líderes buscan la renovación del contrato ellos también buscan que se les renueven los nexos buscan que el nuevo dueño que la nueva administración siga trabajando con ellos o así les va a las familias o cualquier cosa entonces claro que se viene pesado y muy difícil para cualquier empresario que esté dispuesto a comprarlo porque de verdad va a ser una situación complicada Banamex es un banco que ahorita está teniendo muchísimos problemas una situación legal completamente crítica y yo me acuerdo digo tenía algunos 8 o 9 años cuando tuve mi primera cuenta en Banamex y ahorita digo wow imagínate en ese tiempo andaban dándole todo este dinero o sea no grafía y yo ni sabía ¿no? entonces así hay mucha gente que no tenía ni idea ahí le pagan su nómina ahí está su dinero y es dinero que está en números pero que no existe en este momento ¿saben? es algo muy muy complejo este tema bancario fiscal y demás pero sobre todo esta parte legal de que se estén haciendo las indagatorias de que estén las investigaciones porque ya meterse con temas de delincuencia organizada es sumamente crítico yo creo que eso es lo peor de todo bueno yo quiero aterrizar un poco también porque ya estamos hablando de los actos de corrupción de esta empresa de Oceanografía pero a mí me gustaría enfatizar Maestro Villegas y preguntarle pues ¿qué impacto estuvo en Pemex? ¿todos estos actos de corrupción influyeron a que Pemex esté súper endeudada? ¿en qué le perjudicó a Pemex? ¿y en qué nos perjudicó a los mexicanos? Maestro Villegas el audio maestro ya perdón si hubo una si hay una inferencia en ese sentido de que bueno pues el pleito con Oceanografía que de ese fraude del que se habla del cual se cobraron unos dineros de los cuales solamente se podían sostener aproximadamente un 25% del monto total en realidad pues eso se ve se nota en un sentido digamos en macroeconómico pero a los bolsillos prácticamente del mexicano común de a pie pues naturalmente no ahora bien recordemos que ningún banco en ese sentido es confiable son negocios son gente que operan directamente para sus propios intereses y por ejemplo yo recuerdo que al principio de a finales de la campaña del presidente López Obrador llegó a proponer que se eliminaran las comisiones bancarias por ejemplo que México es de los países que más comisiones bancarias paga de hecho incluso Citigroup gana más de las comisiones en México que en Estados Unidos en ese sentido es donde realmente se nota el detrimento en el bolsillo del mexicano común y corriente ahora en Pemex no solamente ha sido este fue el primer gran escándalo del siglo XXI es decir después vienen todos los demás agronitrogenados las ventas de chatarra entonces en ese aspecto pues sí evidentemente se va endeudando Pemex se va debilitando y precisamente es cuando entra el planetismo a tratar de privatizar a tratar de repartir los pedazos y de ahí su frase célebre de que se había acabado la gallina de los huevos de oro porque ya no tenían absolutamente forma de seguir metiéndose dinero digamos de corrupción y lo cual bueno se fue se vio reflejado naturalmente en los gasolinazos que vienen prácticamente desde el calderonato en ese sentido algo que bueno hemos visto que Paula y aparte el huachicol entonces yo creo que sí hay una hay un hay un una influencia pero no en ese aspecto que por ejemplo a los usuarios yo también soy usuario de una de una tarjeta Banamex lo único que es bastante molesto es que también se convierte en como dice Pamela en capital especulativo es decir ese dinero de pronto no sé si les ha ocurrido que va uno al cajero y no hay sistema y vas y pasan pasa un día y no hay sistema que está ocurriendo en ese sentido porque nadie brinca porque nadie de los medios pues es tan común y tan corriente que nosotros los usuarios de la banca vamos al cajero y no hay sistema o simplemente el cajero está vacío y no hay sistema y no hay sistema entonces en ese sentido pues son capitales especulativos porque todo va fluctuando de acuerdo a cierto tipo de normas que el capitalismo va marcando y contra eso ni la conduce ni nadie puede en ese sentido es lo que yo yo considero que no hubo más que el resquebrajamiento absoluto de la empresa emblemática porque Pemex era el emblema fundamental del Estado mexicano desde la nacionalización del petróleo y bueno pues los excedentes petroleros que se perdieron durante el sexenio de Calderón de los cuales no hay ni rastro alguno el día de hoy entonces tenemos que hacer memoria en ese sentido y también ver que pues por otro lado se están librando una batalla yo creo que a un nivel mucho más alto que al que aspiramos como tú bien decías hace tiempo a lo que nosotros podemos ver como mexicanos de a pie gracias Gerardo ya estamos cerrando Pamela con qué cierras pero yo te quiero preguntar si dentro de tu cierre puedes incluir por ejemplo tu reflexión un poco profética quien crees que pudiera ser el mejor empresario para adquirir este banco están ahí bueno pues las grasejadas de Ricardo Salinas Pliego sin embargo también el grupo Imagen Olegario Vázquez Aldir ha dejado ver su interés que es el grupo Multiva tienen estos estos bancos que han estado también en el ojo del huracán pero también está un personaje un pues un empresario del cual poco se habla es el empresario regiomontano Javier Garza Calderón que pues bueno proviene de una de una familia de empresarios de largo de larga envergadura y ha estado ayudando de alguna u otra forma a la cuarta transformación incluso tiene una asociación que se llama la E4T y yo te quiero preguntar tú a quién ves como un candidato ideal para que pudiera quedarse al frente de este banco y bueno pues es un banco que se tendrá que vender se podrá vender hasta que se termine esta querella con oceanografía claro yo creo que esa pregunta es súper clave porque en realidad yo creo que ahora sí tendría que ser por descarte ¿no? en realidad de elegir a uno o sea tú dime Ricardo Serena explico pues no jamás en la vida o sea sería algo que que yo creo que ni a mí ni a ningún mexicano nos gustaría que pasara porque si ahorita tiene una deuda de dos mil millones también pues por supuesto que no no es un un buen empresario comprador yo sí creería que si bien no sería el gobierno mexicano quien adquiere este banco pues me gustaría que quedara en manos de algún empresario como mencionas que formara parte de la cuarta transformación ¿por qué? porque a final de cuentas son estas empresas como los bancos quienes también ayudan para bien o para mal en todo este tema de generar una transformación ¿qué ha pasado? tenemos este ejemplo con Banamex en los sexenios anteriores que ayudaron para mal ayudaron a la corrupción y en día de hoy necesitamos que se vea un cambio no solamente en la parte de gobierno sino también en la sociedad en las empresas en los empresarios en los líderes que tenemos en nuestro país y yo creo que sí sería bueno el que se analice bien a quién se venderá esto todavía falta bastante tiempo para que termine la venta para que se decida a quién se le va a vender quién lo va a comprar y demás porque pues a final de cuentas nosotros podemos decir oye que sea este empresario o que sea este otro pero a final de cuentas el proceso es largo y solamente el que de verdad esté interesado en solucionar estos problemas en darle la cara a la gente si es que llega a suceder algún problema mayor con los ahorros de las personas y demás porque sabemos que un Ricardo Salinas Pliego no lo va a hacer porque sabemos que hay más empresarios que solamente piensan en sus propios intereses no a final de cuentas creo que es justamente lo que México ya no necesita que tuvimos por muchos años que tenemos todavía en la actualidad pero que se está llevando a cabo esta limpia y que sería muy muy importante el que también tengamos líderes y empresarios que estén enfocados en cambiar a nuestra sociedad a nuestro país muchas gracias Pamela Ceballos donde te seguimos donde te buscamos para continuar la conversación bueno puede ser en mi cuenta de twitter que es arroba Pamela Ceballos en guión bajo o en mis canales el defensor sin censura en la bandida en cualquiera de esos tres medios en mi página de facebook Pamela Ceballos también nos podemos contactar también ahí en mis canales les dejo un grupo de telegram donde viene mi número de teléfono donde pueden hablar conmigo yo les contesto y demás muchas gracias Pamela Ceballos gracias 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 Gerardo ¿con qué cierras? Mira Ricardo José Manuel Pamela a mí me da mucha emoción que el presidente incluso coincide yo creo coincidente que aquí en los datos duros hagamos memoria como dirías tú memoriosos de cierto de la historia reciente es decir que paulatinamente se dé a conocer como una suerte de breve historia de la corrupción por lo menos del siglo XXI es decir del año 2000 para acá de la falsa alternancia que encabezó Vicente Fox que no fue otra cosa más que una tomada de pelo porque si acaso el PAN yo creo que inaugura una nueva versión de la corrupción esa hipercorrupción de la que de la que yo he hablado el día de hoy y en el sentido de que las nuevas generaciones es decir son los nuevos electores es la gente que va a votar en las elecciones próximas y en las más importantes que son las de 2024 porque si acaso se han cargado los medios corporativos y sus medios también electrónicos tradicionales como la televisión es prácticamente de olvidar recordemos la historia que ofrece Enrique Krause sobre la elección de 2006 pagada por Lorenzo Córdoba si ese pseudo documental que no es otra cosa más que un acto de propaganda llega a las primarias públicas a las secundarias públicas o a las preparatorias pues muchos de los jóvenes se van a ir con la finta desafortunadamente porque han sido formados y deformados tanto ellos como sus padres e incluso sus abuelos por la televisión para jodidos de la que hablaba Azcárraga en ese sentido yo creo que es muy positivo que el presidente haga esos ejercicios de memoria precisamente para que la gente joven y los próximos electores los electores actualmente tengan una decisión de que es a lo que no quieren volver no queremos volver los que provenimos de generaciones previas y a lo que ellos también finalmente son las víctimas de ese sistema neoliberal que nos tiene sumergidos en el agujero desde hace prácticamente 50 años en ese sentido este ejercicio de recordar oceanografía por parte del mandatario se me hace loable absolutamente se me hace ilustrativo y celebro también que aquí en los datos duros pues colaboremos con ese pequeño grano de arena de refrescar la memoria precisamente de estas nuevas generaciones que son no son el futuro son prácticamente el presente de este país Ricardo Pamela José Manuel muchas gracias Gerardo Villegas donde te buscamos para continuar la conversación pues en pleroma cero con zeta arroba pleroma cero en twitter y en el canal de youtube Gerardo Villegas auditor y bueno pues aquí en los datos duros para que sea requerido con muchísimo gusto gracias gracias Gerardo Villegas gracias bueno Pepe ya llegamos al final de los datos duros pero bueno yo quiero despedir a nuestra mesa agradeciéndole como siempre su participación grandes grandes reflexiones y bueno muchas gracias Pamela Gerardo gracias a ustedes por la invitación un gusto estar aquí de nueva cuenta gracias buenas tardes muchas gracias 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 Gracias.